El bogotano Julio Paredes cada vez consolida un trabajo literario sólido y atractivo. En estos relatos de su libro Guía para Extraviados, nos ofrece su versión de la extrañeza a la que los espacios anónimos de los sitios poco frecuentados confronta a sus personajes. Sueño de regreso Por no haber dormido en todo el vuelo con siete horas desaparecidas por el drástico cambio de horario, empecé a sentir que me acosaba el vértigo, como si en lugar de avanzar por el pasillo del muelle, caminara por la baranda enclenque de un balcón sobre una calle estrecha y profunda. Supuse que el alcohol de la última cerveza me aumentaba la sed y como no tenía ganas de dormir presentí un prolongado dolor de cabeza. Pensé una vez más que tal vez habría sido mejor seguir directo hasta Bogotá. Esa escala para volver a encontrarme con Luisa y mi hermano me provocaba el temor de reabrir una herida cauterizada hacía tiempo. Algunas noches atrás, cuando por teléfono acepté visitarlos, soñé de nuevo que Luisa me despertaba con un beso, como en los días en los que vivíamos juntos y ella me amaba. En la fila para hacer revisar el equipaje, sentí un sudor frío envolviéndome la nuca, una especie de caricia súbita que por un par de segundos me hizo perder el equilibrio. Incómodo, descubrí que la resequedad en la boca me dejaba mal aliento. Como odiaba llamar la atención, sin descontar la inconveniencia de mostrar un aire descompuesto frente a la policía, traté, para serenarme, de repasar mentalmente cada uno de los argumentos del libro de cuentos que había leído durante el viaje. El esfuerzo resultó un inconveniente adicional, pues de los diez, sólo pude recordar con relativa fidelidad unos seis. Los restantes se habían esfumado, desvanecidos en algún rincón inaccesible de la memoria. No era la primera vez que me sucedía, pero para no contribuir con el malestar, achaqué el olvido al cansancio. Con sorpresa, vi que me dejaban seguir sin hacer preguntas y sin revolver la ropa. Sonreí como si agradeciera la novedosa cordialidad y para que ninguno me viera tropezar caminé despacio. Busqué una silla y cerré los ojos. Miré el reloj. Pasaban ya casi cuarenta y cinco minutos de la hora en que habían quedado de recogerme. Sin embargo, como estaba seguro de encontrarme en el lugar exacto que habíamos acordado, decidí no llamar hasta más tarde. Las dos tazas de café me habían sentado de maravilla y sin preocuparme imaginé que algún trancón los retrasaba. El cabello negro y largo de una mujer a mi derecha, de espaldas, me hizo pensar de nuevo en Francesca. A pesar de que en los últimos meses el deseo entre los dos se había debilitado hasta casi desaparecer, no pudo creer que yo tomara la decisión de regresar a Bogotá. Durante los últimos días repitió en un esfuerzo por retenerme que su vida sin mí sería inconcebible. Perdido en una ciudad que más allá de su incomparable belleza me costó trabajo amar durante esos cinco años. Francesca me ayudó desde el principio a sobrevivir, pero su amor, al que alguna vez le atribuí la hermosa capacidad de alimentar el mío por ella, resultó insuficiente. Como si se tratara de una leyenda femenina, conmigo como su único y solitario cronista, Luisa había sido y era todas las mujeres que yo podría encontrar. Dejé pasar diez minutos entre cada una de las tres últimas llamadas que hice. No hubo respuesta. Con la sospecha creciente de que ninguno vendría a buscarme, traté de imaginar, como única explicación, un malentendido en mi fecha de llegada. Comí algo, ojé sin interés las páginas de una revista y después de tres horas de espera decidí buscar un hotel barato y cerca del aeropuerto. En información encontré un tablero electrónico con los vuelos de salida. Anunciaban uno para Roma en pocas horas. Me pareció raro pensar que tal vez nunca regresaría a esa ciudad, e imaginé a Francesca en el pequeño apartamento de Villa Marguta. Recordé que algún día llegué a jurar que no querría estar en ningún otro sitio. En el taxi, hacia el hotel, también encontré raro pensar que en algunas horas regresaría a Bogotá, un lugar donde aún no sabía si lograría formar un hogar como cualquier otro, algo que por fin me perteneciera. Faltaba muy poco para volver al mismo lugar del que había escapado casi seis años atrás como un prófugo cuando entendí que no descubriría el secreto para proteger mi amor, secreto que al final favoreció a mi hermano. Entonces, pretendiendo una lucidez y un orgullo que nunca tuve, desaparecí. Después, como un fanático necio, adopté el falso consuelo de que la verdadera felicidad no era de este mundo. Sin desvestirme me tiré en la cama. Esperé a que oscureciera. Gasté consciente de que me quedaban pocos dólares el whisky que encontré en la nevera del cuarto. Volví a marcar el número. Ninguna voz. Busqué la última foto que había recibido de los dos. La había enviado mi madre. Luisa se veía un poco más gorda y llevaba el pelo corto. Según mi madre, el día de la instantánea Luisa tenía unas semanas de embarazo. Mi hermano parecía sonreír con esfuerzo, un gesto que mostraba cuando la emoción era excesiva. Sin ironía pensé que, a pesar de todo, Luisa me había amado a mí primero. Aunque la vida a su lado fue breve, nunca dejé de creer que su amor me había beneficiado y como si respondiera a una rigurosa aposología, tomé a diario lo que Luisa quiso darme sin considerar posibles contraindicaciones dolorosas. Por esa época, mis clases en la universidad divertían y deslumbraban. No fue una sorpresa que, al poco tiempo de conocerla, mi hermano también la encontrará fascinante. Los tres salíamos a comer. Íbamos a cine. Viajábamos. Como Luisa nunca afirmó que había dejado de amarme, no pude sospechar que la intimidad creciente con mi hermano terminaría por excluirme. Él poseía la virtud práctica del buen humor. No agobiaba a Luisa con el desdén pretencioso con el que yo muchas veces calificaba el mundo donde nos tocaba vivir. Sin embargo, en la huida, supe que Luisa aún me quería. Mi hermano, temí, también lo supo. Entonces, mientras jugaba a punto de dormirme con el pequeño buratino que traía para su futuro hijo, tuve la certeza de que más de una vez los dos, en tiempos y noches distintos, habían soñado conmigo, y en sus sueños yo regresaba con el ímpetu necesario, como el que nunca demostré en nuestra compartida vigilia para recuperar mi único amor. Como en los míos, los detalles en sus sueños, concluí, los habrían alertado asustándolos. Así comprendí que, ante el riesgo de un desafío incierto, elegían al final, no volver a verme. Un viaje relámpago El mal tiempo nos detuvo en Marsella por espacio de cinco días. El Aleira, un barco húngaro que nos llevaría a Túnez para iniciar el recorrido por África, se encontraba varado en puerto a merced de las olas. Sin embargo, agradecí desde el primer día, y en silencio, la momentánea interrupción. Se iba a tratar de la mejor oportunidad que se me podía presentar para confesarle por fin a Isabel mi intención irrevocable, solicita, y sobre todo noble, de continuar el viaje a su lado. No sería la única vez, pensé, convencido, que una historia de amor fuera el resultado de un pequeño desastre natural. Muchas tormentas, raras e inquietantes, habían servido de augurio sin perder nada de su intensidad para una compañía dichosa y definitiva. Isabel subió al tren en París. Su rostro, sus movimientos, sus adornos fueron al entrar en el compartimiento un fulgor que me despertó dejando atrás el cansancio que había acumulado desde Lisboa. Contesté a su mirada con un tímido saludo, y a pesar de la especie de dama de compañía que cubría su sombra, una mujer vestida de negro, con traza de perro rabioso y traicionero, la imaginé como un regalo del azar. Cruzamos un par de sonrisas a lo largo del trayecto, y al bajarme ofrecí para ayudarles con el equipaje. Descubrí entonces, sin percatarme aún de mi temeraria emoción, que también se alojarían por esa noche en el hotel buvo, antes de embarcarse como yo hacia África. Cuando dejé que siguieran adelante, fiel desde el primer momento a mi propósito de seducción, me desconcertó la exquisita y suave precisión con la que Isabel caminó hacia la salida. Supe que cualquier desierto que me esperara en los días siguientes dejaría de ser a su lado la siniestra región con la que me habían atemorizado mis amigos en Colombia. Esa primera noche, aunque bajé de inmediato al restaurante y estuve casi dos horas sentado sin moverme, no la volví a ver. Antes de subir a la habitación caminé un rato por el puerto. Vi los primeros relámpagos y traté de verificar con el recuerdo el tono de sus ojos. Después intenté empezar una postal, pero me dormí antes de saber a quién enviarla, y sin apagar la luz. Al día siguiente a la hora del almuerzo pedí permiso a las dos mujeres para sentarme con ellas y acompañarlas. La protectora de Isabel no dijo nada y después de probar apenas el plato se retiró. Entonces supe que Isabel era española, de Andalucía. No especificó la ciudad o el pueblo, llevaba el apellido Molina. ¿Colombia? Preguntó en crédula cuando le conté de dónde venía y soltó una risita. Intenté sin saber por qué disculparme como si se tratara de una impertinencia. Aceptó salir a caminar, pero antes de llegar a la primera esquina se desató la tormenta. Esa misma noche nos enteramos de que había mar gruesa y que se acercaba al puerto una especie de ciclón. Volvimos a conversar después de la hora de comida. Isabel no se mostró molesta por la forzosa espera en Marsella. Viajaba con su tía a Sfax, donde un pariente. Necesitaba un descanso, confesó sin más aclaraciones. Yo inventé un recorrido casi nómada, literario, y aunque Isabel me contestó con otra risita, sospeché emocionado que le había gustado mi relato. La acompañé hasta la puerta de la habitación. Hubiera querido besarla, pero la tentativa de acariciar su cabello oscuro y grueso hubiera sido inoportuna. En la postal, aún sin destinatario, escribí tarde en la noche que me había enamorado. Sin embargo, taché la línea casi de inmediato como un poco de vergüenza. Dos tardes después, cuando nos comunicaron que a la mañana siguiente tendríamos tiempo despejado, resolví hacer la confesión. Si no actuaba con rapidez, me dije nunca la volvería a ver. Creí en la urgente necesidad de abrazarla. La invité a tomar un café antes de la comida. Empezar no fue fácil, aunque durante las horas de la última noche había intentado preparar algo. Hablé con un tono de voz solemne y sentimental, un tono que nunca antes había utilizado en mis pasadas tentativas de seducción. No pude ocultar un leve temblor de manos y me asombró la facilidad con la que de un momento a otro empecé a describir los detalles de mi capricho rotundo y sincero por ella. Pienso que estoy enamorado de usted. Me atreví a confluir fiado de mi anterior destreza verbal. Isabel no dijo nada. Dejó de mirarme, bajó la cara y jugó unos segundos con el pocillo. Entonces de repente empezó a reírse. Escuché primero una risita tímida, como la de días atrás, pero antes de que yo pudiera agregar algo se transformó en una verdadera carcajada. Vi ya molesto que sacudía los hombros con fuerza y más de una vez tuvo que secarse las lágrimas. Descubrí que los que estaban en el comedor no se observaban. Me levanté sin despedirme y a medida que me alejaba me di cuenta de que nunca había creído que una mujer tan fascinante pudiera reírse de esa forma. Me sentí como si acabara de ser víctima del truco burlesco de un mago. Cuando salí a la calle bajo una tenue llovizna, recordé y traté de imaginar los sitios que encontraría en mi recorrido por el desierto. Lugares con nombres enigmáticos que parecían sacados de un alfabeto hermético. Sveitla, Moulares, Cacerine, Matmata, Telefte, y sospeché que aunque me perdiera para siempre en la aridez interminable de cualquiera de esos horizontes de sal y arena, escucharía con exasperación los espasmos de su carcajada. En literatura para oírles estamos presentando relatos de viajeros. Julio Paredes, escritor colombiano. El sonámbulo despierto, apartes. Una voz y los golpes en el marco de la ventana me despertaron. No reconocí quién me llamaba. Mire la hora, no llevaba más de veinte minutos de sueño. La gente alrededor sabía que esa era la única tarde de siesta que tenía en toda la semana. Esperé un rato sin abrir los ojos, pero cuando los golpes se hicieron más insistentes decidí levantarme. En la puerta me encontré con dos tipos trabajadores de la región. Los conocí a poco. Después de una tímida disculpa explicaron que traían a un herido. Aunque no era médico, de un par de meses para acá había tenido que asumir una rápida e improvisada tarea de diagnóstico y curación. Me ayudaba con una cartilla elemental de primeros auxilios y hasta esa tarde casi todo el mundo confiaba en la simpleza de mi terapéutica. Por fortuna, durante ese lapso las dolencias a las que me había enfrentado resultaron previsibles y los enfermos, niños en su mayoría, esporádicos. Sin embargo, mientras los otros me llevaban hasta donde aguardaba el tipo, imaginé que se trataba de un herido que venía de la guerra y, por primera vez, me asusté. Lo cargaban en una camilla improvisada con ramas gruesas y algunas hojas de plátano. Lo habían encontrado a unos cinco kilómetros del campamento, hacia el sur, en dirección a la sierra. Tal vez venía del otro lado de la cordillera, comentó uno de los dos. Era un cuerpo sucio y pensé que así olerían las curtiembres. Estaba descalzo y metido en una especie de cápsula de costal. Por el abandono de las manos, parecía un muerto pero me tranquilizó no ver rastros de sangre. Imaginé que el calor agudizaba aún más su inconsistencia. Quisieron saber dónde dejarlo y les indiqué un cuarto al fondo, detrás del lavadero. Después de acomodarlo, los tres observamos el bulto durante un rato, en silencio. Desde el hueco que hacía de entrada, uno de los perros que tenía en la casa olisqueó el aire y gruñó con disgusto, alejándose. De repente, por entre una de las ventanas un rayo de luz iluminó, como un foco de escenario, la mitad del cuerpo. Descubrí en los otros una mirada de inquietud y desconfianza, como si tuvieran al frente una cosa que no era de este mundo, una aparición impura que pudiera contaminarlos con su aliento. Tal vez el tremendo olor y los detalles despertaban una vieja sospecha de peste. El tipo sin duda los alarmaba. Vacilaron en despedirse y salieron. Me acerqué un poco y, a pesar de todo el desorden y la rigidez de los miembros, creí ver un gesto tranquilo, de mansedumbre, los ojos apenas entornados, como si el tipo transitará en esos momentos por el dulce hechizo de un sueño benéfico. El costal ocultaba una caja torácica amarillenta y débil como una hoja seca. El color de la piel me recordó el tono en las alas de la última mariposa lechuza que había disecado, un calico macho que encontré volando solitario por el bosque y que supuse perdido en su trayectoria migratoria. Descubrí a la altura de la cintura unas marcas de color violáceo, extendidas horizontalmente sobre el vientre. No se trataba de excoriaciones recientes y, aunque no pude recordar la palabra, sospeché que las señales sólo las podía dejar uno de esos cinturones que llevaban los mártires ceñidos a la carne. En los pies se habían formado gruesos callos de viejas ampollas. Las manos, a pesar del descuido de las uñas, tenían las falanges y coyunturas delicadas. Dos días más tarde, por la mañana, la mujer que me ayudaba con la limpieza me llamó un poco asustada. Creía haber escuchado unos balbuceos entrecortados como quejidos y suponía que el tipo se había despertado. Lo descubrimos sentado en el mismo rincón, la espalda contra la pared. Nos miró sin sorpresa y durante un par de segundos trazó unos inseguros signos en el aire, como si quisiera correr un velo invisible para nosotros. Ninguno habló por un rato. El hombre respiró profundo, con dificultad, e intentó ponerse de pie. Al principio las piernas no le respondieron y sólo después de varias tentativas consiguió sostenerse. Pensé en un resucitado y no me atrevía a ayudarlo. Echó una lenta mirada alrededor y nos volvió a observar con atención. De repente hizo una mueca de disgusto y enseguida se palpó el costado izquierdo unos centímetros abajo del corazón. Supuse que se trataba de un espasmo, una respuesta muscular a los días de inmovilidad e inconsciencia. Un poco más firme, aunque sin separarse del todo de la pared, el hombre masculló algo que, por el tono, interpreté como una pregunta. Estuve atento, pero me di cuenta de que el otro no podía repetir el esfuerzo. No sabía por qué tenía la seguridad de que no reaccionaría con violencia como un energúmeno desatado. Sin alzar mucho la voz le dije a Alcira que sirviera un vaso de agua. Regresó al instante y me lo entregó manteniéndose a mi espalda. ¿Agua? Pregunté y asombrado sentí que la garganta se me cerraba, seca. El tipo levantó la cabeza y asintió con dificultad. Me acerqué y le tendí el vaso. Era un poco más alto que yo. Sus manos temblaron tanto al recibirlo que lo dejó caer. Creí ver que sonreía como disculpándose. No podía comprender que la existencia de alguien pudiera estar regida por semejante abandono, que un hombre pudiera ser víctima de un truco o una burla demasiado severos para soportar en soledad. No encajaba en lo que suponía podía ser el mundo de los hombres. Recordé vagamente a los leprosos que pedían limosna en las calles del centro en Bogotá, excluidos y errantes, y de los que mi madre me alejaba casi con violencia. Sostuvo con firmeza el siguiente vaso que le dimos y bebió el agua con los ojos cerrados. —Gracias —dijo cuando terminó. La panabra solo lenta, pausada, como salida de la respuesta sin estructura de un sonámbulo que hablara involuntariamente. Un leve temblor acompañó las primeras palabras, un tartamudeo que revelaba que aún no salía del prolongado trance. Quiso saber dónde estaba y pareció sorprendido con el tono de su propia voz como si la articulara con una energía prestada. Traté de explicarle que el cacerío y el campamento pertenecían a una reserva natural bajo la protección de un ministerio. Yo trabajaba, con dos compañeros más, en una investigación sobre mariposas nativas y en un catálogo de los géneros de la región. Aunque se animó con la última parte, sentí que me extendía inútilmente en los detalles y desconfié de la atención que me pudiera prestar. Dudaba de que hubiera comprendido del todo mis palabras, tal vez las primeras que recibía directamente en mucho tiempo. —¿Cuánto dormí? —preguntó después de un rato con una voz tímida pero más tranquila. —No sé. Llegó aquí el sábado pasado por la tarde —aclaré. —¿Qué día es hoy? —Lunes. Puso una mano en la pared y con la otra intentó acomodar la maraña que le cubría la cabeza como un casco desigual. Murmuró algo y quiso dar un paso. Sostuvo unos segundos el pie en el aire pero se arrepintió enseguida, como si aún no recordara cómo caminar y presintiera el peligro de tropezar. —Llevo dos años caminando —digo de pronto como una queja. La frase sonó con una contundencia exagerada pero le creí. Sin embargo, durante el prolongado silencio que siguió no pude imaginar una forma de participar en la preocupación que lo arrastraba. Imposible saber de dónde podía venir un tipo así. Pidió más agua y cuando terminó de beber volvió a echarse sobre las ramas que le servían de cama. Me dio la espalda sin decir nada y pensé que no tardaría en caer en el mismo sueño profundo que días antes lo hizo pasar por muerto. Durante los tres o cuatro días siguientes, Alcira y yo asistimos con un estupor evidente, pero que no quisimos confesar, al desarrollo de una única escena repetida bajo el árbol sin variaciones perceptibles. De los platos de comida que le acercábamos, temprano en la mañana y al final de la tarde, el tipo sólo probaba el arroz y de vez en cuando algún trozo de arepa. Todo lo demás, carne, fríjoles o plátano, lo repartía entre los perros siempre cerca y atentos. Los caldos no los tocaba y el agua que le dejábamos la utilizaba para refrescarse los ojos y el cuello. En el día miraba directamente al sol, inmóvil, la cara levantada como si respondiera a un silencioso desafío. Una noche, mientras trabajaba en un registro de descripciones, creí escuchar sollozos. El tipo se mantuvo en su mansedumbre ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Una mañana, mientras le acercaba el plato de comida, me miró y dijo gracias con una sonrisa. Me pareció imposible que pudiera hablar y sin saber por qué le pregunté si quería bañarse. Frunció el ceño y trató inútilmente de alisar sobre las piernas el desastroso hábito de costal, como si la oferta que le hacía hubiera despertado una repentina vergüenza, sepultada durante años. Volvió a levantar la mirada hacia las nubes, pero enseguida escondió los ojos. Aunque me esforcé, no lograba entender por qué estaba ahí, tratando de conversar con un pobre desquiciado, inquieto como un protector por ese despojo que saturaba el aire hasta dejarlo irrespirable y del que no se podía adivinar nada. Sin verdadero desprecio quise que se largara, intranquilo con la posibilidad, tonta pero progresiva, de asistir a la materialización de un fantasma. Pero entonces, como si revelara la facultad secreta de leer los pensamientos, el tipo enderezó el cuerpo y con una voz firme que no esperaba dijo, si alguien me ayuda también quisiera cortarme el pelo. La ropa que le dejé le ajustó bien aunque permaneció descalzo. Después del baño me pidió una bolsa y lo vi guardar con un cuidado que me pareció extremo los trapos de costal. En la casa aceptó un tinto doble y un pedazo de arepa como almuerzo. Me cuesta trabajo tragar, explicó con severidad y pensé que no sería raro que después de toda esa inverosímil prueba de resistencia sufriera de una gastritis aguda. Por la tarde, desde una de las ventanas del cuarto que usábamos como laboratorio, observé entretenido la particular escena de peluquería. Sentado en una butaca bajo la sombra de un inmenso caucho, el hombre mantenía la espalda rígida, las manos apoyadas en las rodillas, la mirada firme al frente como un autómata en reparación. Lo veía de perfil. El pelo todavía húmedo alcanzaba a relucir y le llegaba más abajo de los hombros. Las mujeres y los niños que lo rodeaban no paraban de reírse en su inmovilidad como si asistieran a la trasquilada de una deidad graciosa pero al mismo tiempo ridícula. El tipo en ningún momento se mostró molesto con la burla de los otros. Después del corte de pelo el hombre salió hacia el caserío. Alcira me contó más tarde, lo vio caminar sonriente y saludar con la mano levantada como un político benefactor en campaña. Regresó a la casa por la noche minutos antes de un aguacero. Parecía contento y aceptó comer algo. —La gente aquí es buena —comentó, revolviendo con la punta de la cuchara los últimos granos de arroz que le quedaban en el plato. —Sí —admití. Echó una mirada alrededor y sonrió. Se había dejado algo de barba pero los rasgos amenazadores habían desaparecido por completo. Pensé que si le prestaba un espejo el tipo no podría reconocerse. Tal vez se vería agobiado por tener que confrontar esa nueva cara con la que lo había ceñido durante los días del trance y aún más con la cara anterior, la original, la que tendría antes de caer en la locura, con la que supuse llamaría la atención de alguien más, alguien que descubriera en sus ojos una posible alegría. —¿Para qué sirven las mariposas? —preguntó, dándome la cara, mientras posaba con cuidado los dedos sobre la tapa de vidrio en una de las cajas de mariposas. —No son muy útiles, la verdad —contesté, incapaz de dar una respuesta más larga. El tipo se encogió de hombros y repasó con atención los ejemplares seleccionados. —¿Fuma? —preguntó acercándose a la mesa. Busqué el paquete y le ofrecí un cigarrillo. Me contestó sin aspirar el humo. Supuse que llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Dejaba salir el aire sin soplar, como desinflándose, los ojos entrecerrados, el codo sobre la mesa, el antebrazo firme, hacia arriba. —¿Vive solo? —preguntó cuando se le acabó el cigarrillo. Volví a explicar, aunque supiera que no resultaba coherente, que trabajaba con otros dos compañeros en un inventario de mariposas nativas de la región próximas a desaparecer. —¿Familias en peligro de extinción? —me interrumpió como si protestara. —Sí, por esta zona se ha atalado mucho —empecé a decirle, pero una vez más intervino sin dejar que terminara la frase. —Muy pocos se fijan en las mariposas, ¿cierto? —sonreí mostrándome de acuerdo, pero la idea pareció entristecerlo y alcancé a ver qué se le aguaban los ojos. Miró hacia afuera, hacia los matorrales y el ruido de las gotas. El color y la textura de la piel confirmaban el largo abandono a cielo abierto. Calculé que estaría por los 50 años, y sin saber por qué, en ese instante se me ocurrió que observaba a un tipo que, en realidad, carecía de edad, un tipo sin infancia, estacionado para siempre en una metamorfosis incompleta sin que a nadie le importara. Recordé entonces las marcas que llevaba en la cintura, y lo imaginé protagonista de una trágica farsa, como si fuera el espíritu simbólico de una soledad que cualquiera desearía lejana. No tenía ganas de conocer, sin embargo, los motivos secretos de su desesperación, y de nuevo asustado, rogué para que alguien apareciera y terminara de una vez por todas con esa especie de diálogo imaginario. —No crea que estoy loco —advirtió la voz sombría, temblorosa como antes. No supe qué contestar, y sólo entendí un afán por explicar el deterioro en el que había llegado. Escuché que el tipo retenía la respiración un par de veces antes de volver a hablar. Miré el reloj. Eran casi las diez. —¿Usted no cree que todos estamos en peligro de extinción? —preguntó con una sonrisa. Sin pensarlo demasiado, contesté que lo dudaba bastante. El tipo hizo un gesto de disgusto. Volvió a barrer el aire con un potente golpe de la mano, y entonces añadió, adoptando un tono solemne, que todo este territorio estaba condenado. Había llegado a la conclusión de que este mundo era un error. Según entendí, el tipo había descubierto que a un dios secundario se le había concedido la inutilidad de inventarlo, y había tenido la ocurrencia de un lugar de supuesta gracia y merced, habitado por almas bienhechoras compensadas con la posibilidad de amar. Sin embargo, quise creer —agregó después de una pausa, acariciándose la barba como si se preparara para una nueva inspiración, con seguridad nuevas frases que tampoco esta vez yo comprendería, siguiéndolo como un espectador en la penumbra. Abandoné familia, trabajo. Llegué al límite cuando todo se sale de las manos y no hay nada que hacer. Dejó de hablar y sacudió la cabeza. Observé a los dedos largos y sin carne, las uñas desiguales, haciendo pequeños remolinos en el pelo de las mejillas. Me miró y siguió. Es una historia larga, y no creo que pueda describirle lo que pude ver alejado de la vida. Pero descubrí que a pesar de las penitencias y renunciaciones no había nacido para la fe. Ningún exceso, ni el ayuno ni aguantar la intemperie, me ha servido para entender esa bondad prometida. De repente oímos un trueno y el tipo quedó inmóvil. Vi que le temblaban las manos y supuse que lo asustaba la inesperada lucidez con la que manejaba ese resumen, la claridad con la que recomponía la memoria tanto tiempo por fuera del mundo. Alcancé a entender, cuando continuó, que después de llegar a los límites de la mortificación, caminando hasta perder las fuerzas, sometido a un peregrinaje sin sentido, había descubierto que nunca sería testigo de ningún prodigio. Los paisajes soñados con apariciones benéficas nunca se revelarían en esta tierra. Ninguna devoción sería suficiente para sostener esa esperanza. La misericordia de Dios, esa especie de engaño complicadísimo, no se había instalado por estas latitudes y nunca lo haría. No dije nada cuando terminó y dejé que la luz de la lámpara siguiera perdiendo potencia. Encendí un cigarrillo, me levanté y caminé hacia la terraza. No pasó otra semana antes de que desapareciera y durante esos días volví a verlo afuera, recostado y rígido a la sombra del árbol, reducido a una especie de fósil decorativo que, como las mariposas que yo guardaba en las cajas, había dejado de llamar la atención. Traté de concluir que el tipo se había abandonado de nuevo al sueño inhumano de calcular el inverosímil advenimiento del reino de Dios. Y como desde la primera mañana que despertó, todo lo que pude ofrecerle fue un plato de comida y algo de agua, muestras de una elemental camaradería. Sin embargo, cada vez que me acercaba trataba de pensar en algo para decir, algo que sonara verdaderamente importante, algo que tuviera sentido y sirviera para revelar la razón recóndita de su acto de fe, su desprecio por el dolor, el pasmoso tormento que yo sería incapaz de reproducir aunque me aseguraran que sería perecedero o transitorio. Era imposible adivinar la dirección que en pocos días el tipo tomaría. ¿Cómo saber si los ejemplares que aún seguía capturando en el bosque eran, como decían, imágenes del alma? En literatura para oírles hemos presentado relatos de viajeros, selecciones del colombiano julio paredes.